¡Suscríbete al canal! Y tendrás que recoger agua y gasolina durante tu viaje. Una vez que pinchas en jugar, el coche se mueve con el ratón y vas cogiendo gasolina y animales. Si te chocas contra los árboles, o contra un agujero, o contra unas piedras, vas perdiendo energía. A medida que vas avanzando, te va marcando lo que vas consiguiendo. Y una vez que lo consigues, te pasa al siguiente nivel, en el que ves que se incrementan la cantidad de animales distintos y también el número de animales que hay en cada uno. Otro juego es este de pelotas pegajosas. En el cual tienes que ir derribando las pelotas mediante este cañón que dispara otra serie de bolas. Tienes que apuntar ya que las pelotas caen cuando hay tres unidades del mismo color. De forma que las vas lanzando y el momento en que se juntan tres pelotas del mismo color, como ahora ocurre con las blancas, desaparecen. Así sucesivamente, hasta que vas eliminando las bolas de colores. A medida que pasa el tiempo, se va aumentando palatinamente el nivel y se van añadiendo nuevas filas arriba. Cuanto más rápido sea, más tiempo podrás aguantar jugando. Un juego muy sencillo es este de une los puntos, en el cual te pide que formes la silueta de diferentes países uniendo los puntos. Vamos a pinchar en Suecia, y buscas el número uno, pinchas con el ratón, a continuación haces clic en el siguiente número. Así, de forma continua, hasta completar la silueta del país. Ojo, porque tienes un tiempo máximo, como puedes ver en ese reloj, para completar el país. Si no lo haces antes del tiempo establecido, perderías la partida. Como ves, el proceso es sencillo, ya que simplemente se trata de clicar en orden hasta llegar al punto inicial. Y te aparecerá la forma de la silueta del país. Otro muy sencillo es este de crisis de cocina, en el cual aparece un personaje que te va a proponer un bocadillo. Tú tienes que seleccionar los ingredientes. Y una vez que has completado el bocadillo, acercarlo. Si es correcto, te aparecerá un nuevo personaje. A medida que el juego va avanzando, los niveles van aumentando y el nivel de dificultad es mayor. Tienes más juegos, con los que puedes pasar un rato muy divertido. Incluso, aparte de estos 10 que ves, si pinchas en esta flecha, te muestra más juegos, hasta un total de 25. A estos recursos puedes acceder desde el portal de educación, Educacil, te desplazas hacia abajo y pinchas en secundaria. Una vez allí, no tienes más que pinchar en zona juegos y podrás acceder a estos juegos. ¡Gracias!